Estaba entrando en el juego para continuar, pero aquí pone la milagrosa chica mágica Monomi. Vive las batallas entre Monomi y las monobestias que tuvieron lugar entre bastidores. Tengo demasiada curiosidad, ¿qué es esto? No lo he visto, lo acabo de ver ahora, en serio, no sé de qué va. Ajá. De acuerdo. ¿Con esto ataco o me defiendo o qué? Supongo que con eso me defiendo. ¿Qué cosa más extraña? Vale, creo que no estoy entendiendo esto. No sé, no tengo la más mínima idea de cómo se ataca. Le he dado a todos los botones que se me ha ocurrido. Capítulo 2 Espuma y castigo, muerte y cocoteros. Días atípicos. Ajá. Togami y Hanamura murieron anoche. Una experiencia así no cambió el hecho de que pueda morirme de hambre. Lo aprendí de primera mano mientras me dirigí al restaurante con paso triste y taciturno. Ya no tenemos cocinero. Ah, Hinata, ya estás aquí. Buenos días. Lo puse en auto, no puse en auto. ¡Ey! ¡Buenos días! Justo como pensaba, en la mitad del restaurante es bastante deprimente. Pero después de lo que pasó ayer, era de esperar. ¿Qué pasa? ¿Es que el cerebro de mosquito como tú tiene alguna queja? Bueno, no es eso, pero... ¿No notáis ese olor? ¿Otra vez? Olor a sangre, ¿no? ¿No? No digas que... ¡Más vale que no sea otro cadáver! No, no es olor a sangre esta vez. Pero hay algo que huele fatal. Huele fatal. Quizás el otro había dejado medio a preparar algo y se pudrió. Es como un bar o una discoteca después de cerrar, ya sabes. No sé a qué huele eso. Menudo habías tenido, ¿no? Ahora que lo mencionas, sé que huele algo. Como un alcantarillo o basura en descomposición. ¡Ya! ¡Yo sé lo que es! ¡Seguro que es el aliento de Nidai! ¡Hija de puta! ¡Oh, me has pillado! Sí, no he dicho nada gracioso, ni mucho menos. No, no es Nidai. El olor viene de... ¡Ti, Soyonji! ¡Oh, era una putada! Era una putada que le estaba haciendo. Me ha gustado. ¡Hola, es verdad! Soyonji, ¿estás podrida? Che, los ojos me escuecen por este dor. Como si fuera a ocurrir un eclipse demoníaco. ¿Pero es un dor de verdad o se refieren a lo podrida que está por dentro? ¡Oh, se ha puesto a llorar! ¡Os lo tengo dicho! ¡Seis unos insensibles! Pero si se lo merece. No, en realidad no huele tan mal. Es decir, se respira por la boca y tal. ¡Vaya Chandler! ¡Oh! Aquí está nuestra amiga dándose una hostia, ¿no? ¿Eso ha sido un grito? ¿Esa voz no es mi Oda? Ah, pues no. Era mi Oda. Ah, vale. No me daba cuenta de que podía andar ahora mismo. ¿Qué pasa? Habría investigado eso, pero seguro que no me deja. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi Oda, te encuentras bien! ¿Qué ha pasado? ¡Esto es terrible! ¡Eso es tan asustado que no puedo separar mis palabras! ¿Por qué? En fin. ¿Pero qué ha pasado? ¡Los asustados están volviendo a correr! ¿Cómo? ¿Eh? ¡Mira allí! Dirigir mi mirada a la playa. Hacia donde estaba señalando mi Oda. Ah, se lo están entrenando. Pero eso está bien, hombre. Que hagan ejercicio y se cansen. ¿De acuerdo? La velocidad es la adecuada, pero insuficiente. Y las pocas veces que me impactas. Tus golpes son demasiado débiles. Pero... ¿Pero qué demonios está pasando? Tienes que aprender a usar tus músculos adecuadamente. Estás malgastando ese cuerpo tan atlético. ¡Cierra el pico! ¡Lo único que tengo que hacer es ganarte! He oído bien. ¿Pretendes ganarme a mí? ¡Eso es una estupidez! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Has aprendido la lección! ¡Has sido increíble! ¡El movimiento definitivo de Nakuman Unidai! ¡Súper golpe en el estómago! ¡Súper definitivo! ¡Es una sentencia de muerte! ¡Se tiene suerte de vivir a como mucho cinco minutos más! Pero a ver, que no es... No es Ken Shiro, ¿sabes? Aunque se le parece mucho. Ohwari, con tu nivel actual ni siquiera eres capaz de derrotar a un mero entrenador. Creo que tú no eres un mero entrenador. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Por qué estabais peleándoos? ¡Oh! Eso no es una pelea de verdad. ¡Y que lo digas! ¡Ha sido una paliza totalmente unilateral! Ay, me pregunto si la señorita Sonia vendrá con nosotros. Quiero verla en bikini. ¡Pues no puedes! Solo ahí. Bañadores escolares, ¿verdad? ¡Ah, está aquí! ¿Por qué no? ¿Estás interponiéndote entre la señorita Sonia y yo? Está prohibido cambiarse de ropa en la casa de la playa. Sería una vergüenza si pillaran a alguien espiando. Ah, ¿te refieres a que está prohibido cambiarse aquí, no que está prohibido ir a la playa? Entonces tendré que venir después de cambiarme, pero no pienso darla por perdida tan fácilmente. Puede que... Puede que ella no opine lo mismo. Sé cómo se va a romper las normas, está prohibido. Y algo de diversión está bien, pero no olvides estudiar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que ha roto las normas? Voy a disparar primero y preguntar después. ¿Qué? ¡Ah, está aquí! ¿Tú qué es eso que tienes ahí? Una metralleta, obviamente. A los que rompen las normas se les dispara a matar. Eso es de sentido común. Me ha sentido común, donde eres que estuviéramos en una dictadura militar. A eso me recuerda que quería preguntarte una cosa. ¿El qué? Es sobre Comaeda. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. No, no la he visto en todo el día. ¿Sabes dónde podría estar? No tengo idea, en serio. A mí que me registren. Además, aquí le importa ese capullo psicópata. Tenemos que registrar a fondo esta isla. Puedo que encontremos la forma de salir de aquí. Así que dejemos de hablar de tonterías. Te hemos zanjado. ¡El nuevo número de la revista de ocultismo! Destapa los misteriosos y las maravillas del mundo. ¡Qué sorpresa! Tampoco la leo siempre. Estoy leyéndola solo porque hay un artículo especial sobre asesinos en serie. Oh, no me digas que vuelve a haber un asesino en serie entre nosotros. Menuda excusa tan mala. Vale, si hay un asesino en serie entre nosotros, tiene que ser Comaeda, seguro. Pero espero que no lo haya porque sería un poco repetitivo respecto al anterior, ¿no? Parece que el escritor tiene muy buen gusto. Es decir, menciona hasta la genocida según el artículo. Esa genocida Shou, como se llame, me parece haber oído hablar antes de ella. Lo cual hace muy probable que esto sea secuela. Porque aunque es verdad que ya era famosa antes del otro, serían muy contemporáneos los juegos, ¿no? La genocida Shou es un puto... Es un presunto asesino en serie en Japón, conocido hasta por internautas ocasionales. Es muy popular entre los jóvenes y es famosa... ¿Famosa? ¿Famosa? O sea, que se sabe quién es. Por escribir mensajes con sangre en la escena del crimen. Al parecer es un estudiante de instituto que lleva un uniforme de colegial. ¡Aten cuidado, Hinata! O sea, que esto tiene que ser... Eh... Post... Confirmado, ya. Es un sujeto habitual en este tipo de exclusivas. Por si acaso, será mejor que te lo explique. Kira Kira Chang es el asesino en serie que se autodenomina el aliado de la justicia. Está tirando cada vez más a coma, Edda. Kira Kira Chang es un encantador asesino en serie que son máscaras de superhéroes y solo mata criminales. Sonia, cálmate. Cada vez se parece más a Death Note. Gracias a la máscara que pone Kira Kira Chang nadie sabe su auténtica edad ni su género. Después de todo, es imprescindible que los asesinos en serie sean misteriosos. Todo un experto, sí señor. O sea, que es un poco... Light Dexter, ¿o qué? Eh, vosotros dos llevo un rato escuchándoos, pero... ¿Por qué habláis de simples asesinos con tanto... tú con ese entusiasmo? Yo no he dicho nada aún. Se me ocurren varias opciones. Pero no he podido confirmar ninguna de ellas todavía. Esta puerta es muy resistente. Pero no en el sentido material, es algo más esencial. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Por ejemplo, aunque Monomi y yo podemos ir donde queramos, no podemos cruzar esa puerta. ¿Qué? ¿Tú tampoco puedes entrar? Eso significa que eres igual que yo y... ¿Y qué? ¡Eh, chitón! Mi cuerpo no puede resistir un ataque meteórico supersónico como ese. Da gracias que no es un caballero de oro. Si no sería a la velocidad de la luz. Bueno, ahora que he callado a mi hermanita con mis fantásticos puños meteóricos de Pegasus. De Pegaso. Este es el misterio de la isla Jabberwock. Un misterio que ni siquiera Monomi y yo podemos resolver. Tengo muchas esperanzas puestas en vosotros, chicos. Espero que un día podáis resolver ese misterio. ¿Qué entredón entre nosotros? Esa fue la que dejaste a Mapache Repugnante. Mira que llamarme Mapache Repugnante. Este tipo de insultos no me deprimen en absoluto. Estaba todo deprimido. Sé entredón entre nosotros. Seguramente sabrá cómo abrir la puerta, ¿no? Y seguramente al otro lado hay barcos. Es una forma de contactar con el mundo exterior. Puede que quien quiera que esté controlando Monomi y Monokuma esté al otro lado. Pero, ¿de verdad crees que hay un traidor entre nosotros? Claro que lo hay. ¿Quién es el traidor? ¿Quién lo confiese? No hay, no hay ningún traidor. ¡Qué mal mientes, Monomi! Monokuma, ¿quién sabes de esto? Tú fuiste quien nos lo mencionó. ¿Qué te hace tanta gracia? Bueno, es solo que... ¿Alguna vez habéis oído hablar de una organización llamada... ¿Creadores Delfín? ¿Creadores Delfín? Aquí las preguntas las hago yo. No me cambies de tema. Comprendo que prefiráis ignorarlo. Los Creadores Delfín... Es un nombre muy ridículo. Es tan ridículo que solo podría haberse le ocurrido en los estudiantes de secundaria. ¡No! ¡De primaria! Pero por mucho que quisiéramos ignorarlo, la organización existe. ¿De qué se dedica esta organización? Literalmente lo que dice su nombre. Esos tipos fueron la causa del fin del mundo. ¿Del fin del mundo? No se trata de una exageración ni de una metáfora. Fueron los causantes del fin del mundo. Así que, ¿no creéis que Los Creadores Delfín es un nombre de lo más apropiado? ¿Quieres decir que son una organización terrorista? ¿Una organización terrorista? Podríamos llamarlos así, sí. Pero solo los perdedores son considerados terroristas. Si logran lo que se proponen, se convierten en héroes. Así que, en cierto sentido, se les podría considerar héroes. Son los héroes que provocaron el fin del mundo. ¿Pero qué dices? No haces más que decir cosas sin sentido. ¿Estás diciendo que esa organización son los que nos están haciendo pasar por todo esto? Los Creadores Delfín. Tú y Monomi también formáis parte de esa organización. ¿Quién sabe? Lo único que puedo deciros es... ...que la organización para la que trabaja el traidor y que os trajo esta isla... ...son efectivamente Los Creadores Delfín. ¿A quién es de nosotros una organización tan horrible como esa? ¿Aún así, si nos pusiéramos en lo peor? Imposible, incluso en el peor de los casos. Quitaos de la cabeza lo del traidor. ¿Qué estás insinuando? ¿Te veo demasiado seguro de eso? Por supuesto, porque ese traidor está atado de pies y manos ahora mismo y no puede moverse. Ni da ahí. ¿Eh? ¿Acaso atado de...? ¿Te refieres a...? ¿Te refieres a Komaeda, al que no hemos visto desde ayer? ¿Quién si no? ¡Komaeda es el traidor! Ah, entonces ya lo está confesando al fin. ¿Y a qué te refieres con lo de que he tratado de pies y manos y no puedo moverse? ¿Sentido figurado? ¿Qué vas a decir ahora? ¡Oh, mierda! ¡Es audo a yo lo que hacemos! ¡Pero no rebeles a tu compañero también! ¡Imácil, a mí no me metas en esto! Se enterrarán de que fuimos los dos los que... ¡Oh, mierda! Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Me cago en la puta. ¡Ven a deprediritos, estáis hechos! ¿Qué habéis querido decir con eso? Bueno, el caso es que... No podemos dejarle campar a sus anchos por aquí. ¡Nos ha puesto a todos en peligro, tenedlo en cuenta! Konamura cometió un asesinato porque ese tipo le convenció, ¿no? ¡Eso lo convierte en otro asesino! ¡Teníamos que ocuparnos de él de la forma apropiada! ¡Así que lo habéis dejado atado! ¡La verdad, no puedo culparos! ¡Es un hombre bastante peligroso! ¡Yo diría que es un poco espeluznante, aunque no quiero hablar mal de él a sus espaldas! ¡No es un poco espeluznante! ¡Stop, espeluznante! ¡Se merece espeluznante en el diccionario! ¡Sabe su foto! ¡Hola a todos! Aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Danganronpa. Continuemos en el último episodio. Descubrimos lo que había en la nueva isla. Quizás había alguna otra cosa. No lo sé, la verdad. En fin. Resulta que yo estas cosas... Las hago así. Spider-Man, Spider-Man, hola a todos, aquí Rangu, probando si va bien esta mierda. ¡Hola a todos, aquí está! Bien, y ahora sabéis por qué no soy capaz de integrarme en la sociedad. ¡Continué, en fin! Soy imbécil, soy imbécil. ¿Probar el micro? Pues me pongo a cantar. Vale, en la cosa esa que no supimos atacar, ¿no? Digo supimos, pero en realidad fui yo. En fin, ¿qué más da? La espada. Una espada para exhibir. En la funda tiene un arañazo y la capa de oro que la cubre se la ha caído, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Es esa espada? ¡Oh, Dios mío! ¿Es esa espada? ¿Estás de coña? Pues no sé si... No le va a gustar. Bueno, lo tengo que intentar. Me he gastado 50 monedas en ella. ¡Estás de puta coña! Sin embargo, los animales sienten mi presencia amenazante y huyen de mí. Oh, pobre. Yo solo quiero sentir lo agradable es que son sus pelajes y sus plumas. Ya veo, debe partirte el alma. Verdad, sorpresa. Pensaba que iba a ponerse a hablar sobre algo que le pasó hace tiempo o algo así. ¿Qué te parece si le pedimos a Tanaka que te deje acariciar a sus hámsteres la próxima vez que lo veamos? Quizás puedo echarte una mano. Seguro que sabe la forma de hacer que los animales no te tengan miedo. Ya veo, sí, tienes razón. Además, dado que haya más sus hámsteres en los cuatro debas de la destrucción, a lo mejor no huyen al verme. ¡Ja, ja, ja! La cara que ha puesto. Me buscó a Tanaka de inmediato. Sus ojos dan miedo. Dijo que los hámsteres de Tanaka se niegan a que los toque. Hinata, gracias por tu consejo. Si lo deseas, ven a hablar conmigo en otra ocasión. Adiós. Tecoyama se fue corriendo. Debe tener unas ganas tremendas de tocar algo blandito. ¡Ja, ja, ja! Cuando quiero tocar algo duro que... Vale. ¿Qué es esto? Danganronpa. Twilight Syndrome. ¿Qué? La abominable leyenda urbana. La abominable leyenda urbana. ¿Ah, esto es una máquina recreativa? ¡Bingo! ¡Por lo tanto! ¡Oh, no! Me acabo de hacer amigo de Nanami. ¡La va a matar, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡La maldición continúa! ¡La maldición continúa en cuanto me hago amigo de alguien y lo matan! ¿Tú qué? Tío, es tan raro en mí que me he dormido... ¿Es tan raro en mí que me he quedado dormido? Oye, esa bandeja. ¿Es que vas a ir a comer a algún sitio con mejores vistas? No me digas que... Estás planeando irte de picnic con la señorita Sonia, ¿verdad? Pero si ni siquiera es hora de comer. Estoy llevando el desayuno a Comaeda. Ah, ya veo. Lamento que te haya tocado a ti tener que ocuparte de él. Si tanto lo lamentas, ¿quieres sustituirme? Bueno, eso sería incómodo. Porque yo de que tú le diste la paliza, ¿no? Mejor encárgate tú, Hinata. Me da forma de escaquearse. En fin. Oye, tiene parte de razón. También es verdad que si hubiera sido más asertivo, como te hizo a ti la fotógrafa... Ahora se habría quedado... No, 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 no. Este antiguo edificio está siendo renovado. Nadie puede entrar. ¿Y si no puede entrar nadie? ¿Qué hace Comaeda ahí dentro? ¿Cómo? ¿Tú también te has tirado, Hinata? La tenían... La tenían conchabada. Es que en Mida y Soda me dijeron... Monami es la única en que podemos confiar. Y... Y sí, es verdad que Comaeda tiene que pensar en lo que ha hecho. He venido a traerle algo de comida a Comaeda. Si le dejamos morirse de hambre, sería un asesinato, ¿no? Morirse de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y entonces puedo entrar? Sí, sí, pero asegúrate de que mastica bien antes de tragar. Joder. Al mirar por el resquicio de la puerta, le vi más allá del umbral. Estaba esperándome con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Dios, qué mal rollo, coño! Hinata, ¿acaso, con lo ocupado que estás, te has tomado la molestia de traerme algo de comer? ¡Ah, soy tan feliz! Como comprenderás, no puedo ofrecerte la hospitalidad que mereces, pero tú como en casa... Estaba... Estaba igual que siempre. A pesar de su sonrisa, sus palabras parecían llevar consigo un cierto pesar. Como si cada vez que hablara, sus palabras llevaran cargadas un negro veneno, oscureciendo el ambiente. Una metáfora, pero bastante apta para este momento. Hinata no es tan poeta. ¿Qué ocurre? Esa cara da miedo. Hoy he venido aquí para hablar con... No he venido aquí para hablar contigo. Solo he venido a traerte algo de comer. Así que venga, come algo. ¿Eh? ¿No vas a darme de comer? ¿Cómo quedarte de comer? No puedo comer yo solo, ya sabes. Como tengo las manos atadas... A decir verdad, me daba vergüenza pedírselo a una chica, así que me alegro de que hayas venido tú. Ahora lo entiendo todo, malita Koizumi, por eso me ha pedido que viniera en su lugar. Hablando de todo un poco... ¿Qué le ha pasado a Koizumi? ¿Te ha dicho que tenía que encargarse de unos asuntos? ¿Cómo sabes eso? Por cierto, he oído hablar del Twilight Syndrome más caso de asesinato, ¿se llamaba? No sé qué pensar, me gustaba mucho el original. No me cambies de tema, te estoy haciendo una... Bueno, es un poco decepcionante. No es propio de los estudiantes definitivos ignorar una amenaza que está a plena vista. ¿De verdad pensáis no jugar al juego? ¿Creéis que Monokuma va a quedarse cruzado de brazos si hacéis eso? Bueno, eso es... Deberéis enfrentaros al peligro. La esperanza solo aparece cuando uno se enfrenta a la desesperación. Monokuma Soft. Licenciado por Monokuma Incorporated. Danganronpa. Aviso, este juego no es una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es puramente intencional. Cabrón. Toilet Syndrome, caso de asesinato. Este juego tiene una imitación extraña y algo retro. Me pregunto, ¿la persona que controla Monokuma será alguien mayor? Da igual, debería empezar ya. Empezaré en cuanto pulse la escape o start, ¿verdad? Que empiece Toilet Syndrome, caso de asesinato. Start. Día 20. Es lo que tenemos ahora, ¿no? Ajá. Vaya, que tarde es. Voy a llegar tarde a la reunión. Todos estarán esperándome. Tengo que darme prisa. Si llego tarde, todos me verán. Deberían estar esperándome en la clase 1A. ¿Este juego existe entonces? ¡Oh! ¡Joder, estoy ciego! ¿Cómo no lo había antes? Os juro que leí B. Vaya, ya llega ahora. Llegas tardísimo. Te estamos escondiendo. Lo siento, lo siento mucho. No os enfadéis. No estamos enfadadas. Cuánto tiempo es que soy Monokie. Vale. Debería ir a hablar con Chica B. Chica B. Lo está haciendo click, pero no... Chica. Nos hemos reunido aquí porque tenemos algo importante que decir, ¿verdad? ¿De qué se trata? Obviamente es algo relacionado con el incidente de ayer. Ah, vos le doy el periódico, ¿no? Ya, ya. ¿Qué? ¿Qué periódico? Dios, ¿qué le está a ver, chica? Me refiero al periódico de hoy, la edición de la tarde. Este... Este... Le lo anda. Ajá. 8 de julio. Sobre las 6 de la mañana, el conserje de la Academia XX empezó su jornada laboral y descubrió el cuerpo inerte de una estudiante de secundaria en la sala de música del segundo piso. La chica había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente y ya estaba muerta. Espero de verdad que no me maten a la chica gamer, me cago en la puta. Parece que el asesino rompió una ventana para escapar, basándose en el modo superante y las autoridades afirman que alguien podría haberse colado en la academia para cometer el crimen. La verdad me sorprendió bastante, nunca creí que llegase a salir en el periódico. Dicen que alguien podría haberse colado en la academia, así que al parecer creen que es cosa de un pervertido. La verdad es la única pista que tienen, se está robando su bañador y todo. Hostias. ¡Qué cabrón tan enfermo y retorcido! Colarse en una academia para robar un bañador, matar a una chica en la cabeza y escapar por la ventana. ¡Ah! ¡Ahora todos estamos en peligro! Pero de verdad os parece bien todo esto. Fuimos los primeros en encontrar el cadáver y lo mantuvimos en secreto. No le des más vuelta, cualquier otro que hubiese encontrado el cuerpo hubiera hecho lo mismo. O más, no tenemos nada que ocultar. No permitiré que lo olvides, dice alguien. ¿Eh? ¿Puedo controlarla yo? No. No permitiré que lo olvides. ¿Quién anda ahí? ¿Dónde estás? No permitiré que lo olvides. No permitiré que lo olvides. No permitiré que lo olvides. ¡Perdóname! ¿Perdóname? ¡Perdóname! Jamás. Jamás, 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 jamás. Nunca te perdonaré. ¡Uh! ¡Eh, chica! ¡Ah, no, esta no era la de él, eh! ¡Eh, chica! ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? ¡Es terrible! ¡Es horrible de verdad! ¡Ay! Ten la cabeza abierta como un melón, como la otra vez, tiene que ser por la maldición. Así que la mataron. ¡La maldición! Todo por culpa de la maldición, por culpa de la maldición, chica E. ¿Qué le ha pasado, chica E? Veo, veo, veo en la clase 1B. Vale. Estaba pasando 1A, que no sé cómo... Acaba la puta. No sé cómo rayos me pasé como me pasé la 1A, pero esta debería ser la 1B. ¡Wow! ¡Hostia, una persona real! ¡Qué mal rollo, ¿no? Una persona real en el... Fin del juego. Abajo 5. Al oír a Tanaka mencionar eso, miré a mi alrededor por el restaurante. Y efectivamente, no había ni rastro de Koizumi. ¡Viene todas las mañanas! Es raro que no esté aquí. Me pregunto si esto era enferma. Espero que no haya pasado nada. Si es porque no se encuentra bien, entonces no pasa nada. Pero cabe la posibilidad de que... ¿Cabe la posibilidad de qué? No, esto es cosa mía, esto es cosa mía. ¡Ah, ya veo! ¡Oh, no digas esas cosas! ¡Como castigo! ¿Qué tal si corres 3 veces el circo en los ladros y te tiras de un puente? ¡No quiero morir así! ¿A quién es? ¡Oh, me ha dejado...! ¡Hostias! No me esperaba que su cabaña fuese así. ¿Qué? ¿De qué va eso? ¡Oh, es ella destruyendo a Monokuma! Ese juego... ¿Pero cómo va a salir un juego en el que hay una chica destruyendo a Monokuma? Ese juego ha salido hace nada, ¿verdad? Seguro que me voy a arrepentir de jugarlo. Pero eso es lo que hace que sea divertido. ¿Por qué? ¿De qué va? ¿Y cuándo piensan venir? ¿Pudiste ir también si decían cuándo vendrían con esos oídos tan buenos? Si decían que vendrían a esa hora y llegaste tarde, probablemente ya estén aquí. ¿Dijeron que se pasarían en cuanto cayera el sol sobre las 4 de la tarde? Ahora mismo son las 3 de la tarde, ¿aún tendremos que esperar una hora? Y encima decías de esperar más todavía. Ya lo dice el dicho, al que madruga Dios le ayuda. No sé si es bueno que hables con un experto acosador. No pasa nada, tú simplemente monta a guardia y vigila la ventana. Sería una pena que nos perdiésemos cómo llegan las sillitas hoy a la playa, ¿no crees? Tu trabajo consiste en asegurarte de que eso no ocurra. Para llegar a la playa tienen que pasar por aquí. No llevamos el bañador, así que no nos vamos a poder cambiar para ir a la playa, ¿recuerdas? Ten los ojos abiertos, nos jugamos mucho. Pero este tío va en serio, debería haberme negado. Me senté en la mesa al lado de la ventana, apoyé la barbilla entre mis manos y me quedé mirando por la ventana. Ya vienen, ¿las ves? No han pasado ni 10 minutos. Bueno, sea como sea, parece que habéis llegado temprano. Este tío es tonto. Solo son las 3, han faltado 30 minutos para que lleguen las demás. ¿Cómo sabías que habíamos quedado aquí con el resto? ¡Y hasta solo es la hora en la que habíamos quedado! Bueno, veréis. Bueno, y si celebramos la casualidad de que nos ha reunido a todos aquí, yendo todos juntos a la playa. Vaya horda, que acabo de marcarse. Así que se trata de eso, has venido aquí por Sonia, ¿verdad? Yo no quiero ser grosero, he echado tu proposición. Pero Sonia ha sido la que ha pensado en venir a la playa, así que tendrás que preguntárselo a ella. Perfecto, pensad ni siquiera que la señorita Sonia puede negarse a me porte el alma, así que no lo pensaré. ¿Eso es optimismo, pesimismo o estupidez? No sabría decirlo. ¿Qué vais a hacer con los bañadores? Sabéis que no podéis cambiarnos en la casa de la playa, ¿no? Sí, para eso ya los llevamos puestos. En vez de llevar ropa en el interior, llevamos los bañadores debajo de la ropa. Es obvio, yo también llevo el bañador puesto. ¿En serio? Lo que me recuerda, tú no te has puesto el tuyo, ¿no? Date prisa y veo al baño a cambiarte. Toma, el tuyo. ¿Qué coño me estás dando? ¿Pero esto qué es? Igual es un poco grueso de decirlo, pero ese bañador es demasiado atrevido. Es como el que llevaría a un niño pequeño, tío. ¿Y si te sale algo? Esto se está metiendo en directo, te van a censurar mi hijo. No te preocupes, en el peor de los casos, por un poco de censura no pasa nada. Esto es lo que menos me preocupa. ¿Entonces qué problema hay? ¿Es que no quieres que vayamos conjuntados? ¡Cojón juntados! ¡Entonces tengo menos ganas de dónde llevarlo! ¡Mirad ahí fuera! ¿Qué hay ahí fuera? Oh, ¿qué hace esta tía aquí? ¿Esa no es Sayonji? No es el Faltas Esperanzas, quería que lo era la señorita Sonia. Me parece que esté rara. Si tuviera que describirlo con un nombre de canción, sería la carrera de las lágrimas. Está llorando mientras corre. ¿Tú cuándo has llegado? Soda se sobresaltó, me sobresaltó con su grito mientras miraba la entrada de la cafetería. Me di la vuelta y... ¡Wow! ¿Pero de dónde has sacado eso? ¿No había solo bañadores escolares por aquí? Aunque yo encantado de la vida, mira, tiene un lunar en la... Vale. Vaya, qué lástima, creía que sería la primera en llegar. No pude evitar... No pude evitar quedarme mirándola embobado como un idiota. Chicas gamers, gente. Chicas gamers al poder, son las mejores. ¡Wow! Danami, ¿has venido solo con el bañador puesto? No quería cargar con él, está aquí. Pesa demasiado. ¿Cómo que pesa demasiado? Si te habrás hecho esperar, dice alguien. Oímos una voz y por la puerta de la cafetería recién abierta entró... ¿Qué llevas por encima? ¿Sangre? Es sangre porque es rosa, ¿no? Lo siento, si te habrás hecho esperar. ¡Au, Mari! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasas? ¿Qué voy desnuda? ¿Juraría que esta vez me he puesto el bañador? O sea que empezó a andar antes y no se lo puso. ¡Esto es herida! ¡Pareces la puerta de la peli de Carrie! ¿Os refieres a esto? Bueno, de camino aquí me encontré con el entrenador Nidai. Ya sabéis que cuando se ocurre tengo que enfrentarme a él. Pero, ¿por qué? Aquí viene todo este escándalo, dice alguien. ¿Quién será esta vez? ¡Wow! Sí, tanto que hablaban de juegos de fanservice y este capítulo está siendo fanservice total, ¿eh? ¿Hinato y Solda? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Eh, es que te falta el aliento. Parece que vengas de correr una maratón. ¿Está sudando o viene de bañarse del agua? ¿Y por qué te has ido ya a nadar? ¿No ibais a ir todas juntas? ¿No ibas a reuniros aquí para eso? ¡Oh, siento mucho llegar tarde! ¡Oh, la señorita Sonia ha llegado! Ahora llevará un traje escolar, ya verás. ¿No puede emocionarse más? Muy bien, ¿qué tipo de bañador sexy llevará la señorita Sonia? ¡Todavía menos que un traje de baño escolar! ¡Oh, es un traje de neopreno! Si no me quemaré, si me devuelves el sol, no quiero que mi piel sufra. Aunque como nunca me había puesto un traje de baño así, me ha costado mucho de ahí me retraso. Mis disculpas. Espero que no sea que te has retrasado por haber estado matando a alguien. Yo hablo de cosas que no tengo ni puta idea porque aún no ha aparecido un cadáver, pero... Así que, un traje de neopreno. Bueno, la señorita Sonia tiene una piel blanca muy hermosa, pero ese traje tan ajustado le queda genial. No me esperaba menos de una princesa por la sangre de 100%. Bueno, por lo menos se ha recuperado muy rápido. No me digas que... Es un aviso de... ¿Ese sonido? ¿No será que...? Parece que tenemos un cadáver. El juicio escolar tendrá lugar dentro de poco, así que aprovechad el tiempo que tenéis. ¡Oh, es como en el juego! Es como en el juego. ¿Y esa careta? Pero sí, es igual a lo del juego. Tendré que confesar que lo jugué para decir que pasó lo mismo. Espuma y castigo. Muerte y cocoteros. Días atípicos. ¡Guau! ¡Genata! Nos lo estábamos pasando tan bien antes de que pasara esto, ¿verdad? Estábamos emocionados porque íbamos a ir a la playa. Nos estábamos divirtiendo. Tío, tú eres sospechoso ahora mismo, ¿sabes? Has entrado aquí primero y podrías haberla matado. La papelera está llena de papeles. Tenemos que verlos. Nos estábamos divirtiendo. Pero ahora... ¿Por qué ha tenido que pasar algo así? ¡Que alguien me lo explique! Obviamente, yo tampoco tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Monocum... Monocum lo ha mencionado en su anuncia. Pasado un periodo de tiempo, habrá un juicio escolar. ¡Otro juicio escolar! Entonces estás diciendo que esto ha sido... ¡Correcto! ¡Uno de vosotros le ha asesinado! ¡Eso es imposible! ¡Seguro que no ha sido un accidente o algo así! Aunque pudiese haber sido accidental, su muerte estaría ligada a las acciones de otra persona, ¿no? La víctima es Mahiro Koizumi, ahora estimada de la muerte sobre las 3 de la tarde. El escenario del crimen en el que se encontró el cadáver es el interior de la casa de la playa Chandler. La causa de la muerte es un único golpe letal infligido en la cabeza con un objeto contundente. No hay señales de otras heridas externas, ni rasgos de sustancias inusuales como medicamentos o drogas. De acuerdo. Sobre las 3 de la tarde, más o menos a esa hora llegábamos Oida y yo a la cafetería. Si en vez de eso hubiésemos ido directos a la casa de la playa... No, ahora no es momento de remordimientos. Tengo que centrar todos mis esfuerzos en solucionar esto. Y entonces, descubrir quién fue el que mató a Koizumi. Solo así podremos sobrevivir los demás. Es como que me indica que alguien ha intentado usarlas para flotar, ¿verdad? Bueno, no iba a ser tan fácil. Vale, no se ha quedado como munición. De acuerdo. Pues me gustaría seguir investigando porque ahora tengo todo fresco. Pero este capítulo tiene ya una duración más que suficiente. Así que en el próximo episodio descubriremos qué ocurrió. Chao. Chao.